Así es, entrar a su casa, entrar a su baño, a su cuarto y encontrar estos animales que parecerían que son muy amistosos y también muy bonitos pero lamentablemente son animales salvajes, son animales silvestres y es por eso que existe gran preocupación. ¿Por qué? Porque bueno, ya se han convertido prácticamente en una plaga estos mapaches que han tomado no solamente casas sino también locales comerciales y edificios. Veamos la siguiente información. Que esos lindos ojos y sus caritas no los engañen, realmente son una invasión. Este video registrado en el centro de la capital cerca del Museo de los Niños muestra la gran cantidad de animales silvestres que viven en estos edificios. Decenas, decenas de mapaches que invadieron la ciudad y sus antiguos inquilinos ya no saben qué hacer. Sería lo mejor de que si haya alguna gente ahí que venga y se las pueda llevar sería magnífico. Para mí también porque en el baño una vez había uno, se despedazó la lámina difusora y el baño lo destroció totalmente, lo hizo leña más. Los vecinos de esta zona de la capital están asustados por la cantidad de mapaches que entran a sus casas, causan daño e incluso se roban la comida. Una invasión que afirman tienen todas las de perder. La población está creciendo y esto es por la falta de depredadores grandes que tenemos en nuestro medio ambiente. Algo muy, muy importante es que las prácticas inadecuadas que están teniendo las personas hacen que los mapaches se acerquen más y nos vean a nosotros como una fuente de recursos. Aquí sí necesitamos la intervención del Estado para poder capturar estos animalitos y poderlos llevar a su hábitat natural o bien a un refugio. Esto sí es obligación del Estado y la recomendación de siempre es a las personas no tener estos animales en casa, tampoco alimentarlos en sitios públicos donde llegan. Tanto la municipalidad como el MINAE fueron consultados, por el momento están diseñando un plan para reubicar a estos vecinos invasores que poco a poco van sacando a los humanos de su hábitat o bien podría ser perfectamente al revés, solo que están reclamando lo que les pertenece. El tiempo lo dirá. Bueno y es que tal vez en las mentes más ingeniosas de los directores de Hollywood esto ya había pasado, que animales salvajes lleguen y tomen prácticamente la ciudad. Bueno, pero acá en San José a la gente no le está haciendo nada de gracia porque prácticamente los está llenando de malos olores, de heces, también les destruyen sus viviendas y eso es un problema del cual el MINAE tendrá que resolver en los próximos días. Este ha sido el informe de Alberto Cuadra para NS11. Vuelvo con ustedes.